La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay que problema En casa el novio ensaya, que va a decir, seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión, porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Oye capo Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El borracho está convencido Que a él el alcohol no le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie en el acelerador Y sube el volumen de la radio Para sentirse mejor Y cuando la luz Cambia a amarilla Las ruedas del carro chillan Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz del semáforo comerse Y no ve el troca aparecerse en la oscuridad Oh, pito choque y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígnate, bro Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones, todo puesta Persígnate Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía ¡Tú!